Vamos a empezar más una charla sobre el neoplatonismo, hoy con la presencia del profesor Matías Pizze, ¿no? ¿Está bien dicho? Sí, está bien dicho. Que aprovecho incluso para agradecerle, Matías, por haber aceptado participar del canal aquí del GT del Neoplatonismo. Matías, becario doctoral del Consejo Nacional de Investigación, Ciencia y Técnicas, CONECIT, y desarrolla una tesis doctoral en el pensamiento de Jean-Luc Marion, como caso de la recepción de la teología neoplatónica en la fenomenología francesa, contemporánea de manera general, ¿no? Hablas, pero focado, o sea, centrado en Magión, pero desarrolla sus investigaciones sobre la filosofía francesa contemporánea. Hay que decir aquí también que registrar, ¿no? Que acabas de ganar una beca, ¿no? Para estudiar en Alemania, en Albert Ludwig, en la Universidad de Freiburg. Enhorabuena por esta, bueno, creo que oportunidad. Ojalá que la pandemia permita que todo salga bien. Bueno, Matías, yo empezaría preguntándole sobre la presencia de la tradición neoplatónica cristiana, o sea, no cristiana específicamente o directamente, pero la presencia de la tradición neoplatónica en la fenomenología de Jean-Luc Marion. ¿Cómo se presenta esta cuestión? Sí, me parece que la pregunta acerca de la relación entre la fenomenología francesa contemporánea, como es el caso de Marion, y el neoplatonismo, se puede remontar de alguna manera a una época, a un momento anterior, digamos. Uno podría encontrar que la relación entre fenomenología y neoplatonismo, o entre filosofía contemporánea, de modo más general, y neoplatonismo, atraviesa todo el siglo XX, ¿no? El texto de Hankey, por ejemplo, 100 años de neoplatonismo en Francia, ponen de manifiesto que el neoplatonismo es una tradición que acude para pensar los problemas contemporáneos. Entonces la pregunta sería más general, lo que me interesa a mí es, ¿por qué la filosofía contemporánea, sea la fenomenología en este caso, acude a la tradición neoplatónica para pensar y repensar sus problemas? O dicho de otro modo, ¿cuál es la pregnancia específica de la tradición neoplatónica? Yendo a la fenomenología, uno podría decir que entra de la mano de la teología, ¿no? La tradición neoplatónica entra en un vínculo más general, que es el vínculo entre fenomenología y teología, ¿no? Que uno podría decir que pese a que se habla hoy en día de una fenomenología dirigida a teológico, a partir de esta definición de Dominique Janicot, de algunos fenomenólogos franceses que empezaron a hablar de teología aparentemente, uno podría decir que ya se encuentra en el corazón mismo de la fenomenología, de la fenomenología histórica, Husser-Heidegger, esta relación entre fenomenología y teología. Y en esa relación se inserta la teología neoplatónica cristiana. Uno podría decir que en Husser ya hay algunos elementos, sobre todo si uno va a la obra de filosofía primera, de la filosofía del 23-24, que lo que hace ahí es una suerte de historia de la filosofía, y uno encuentra en Husser una suerte de historia muy canónica, ¿no? Porque la historia de la filosofía pasa por Sócrates, la sofística, Platón, Aristóteles, teníamos un salto a Descartes, Berkeley, Spinoza, Locke, Hume, Leinips, sobre todo, Kant y Fichte, ¿no? Y siempre son autores que se encuentran en el marco de una teleología, de una suerte de teleología, que nos debería llevar a la fundación de la fenomenología trascendental, ¿no? Son antecedentes teleológicos, digámoslo así, que preanuncian esta idea. Ahora, lo que hay en Husser, sí, sobre todo uno puede encontrar en los textos de Andrés Velo, Alex Velo, una referencia a la teología positiva, ¿bien? Una suerte de intuición de que el planteo fenomenológico fenomenológico puede ir de la mano de una explicitación de una teología que aborda la cuestión en términos positivos, ¿no? De ahí la apelación a determinados nombres fundamentales para hablar de lo divino, sobre todo en la propuesta de la teología de Husser, como por ejemplo la idea de substancia, definir a Dios como substancia, por ejemplo, como entelequia, son términos que uno podría definir de la tradición positiva, ¿no? Son predicados que afirman algo de lo divino. Pero, lo interesante también, esto a medio anécdota, en esta misma obra, Erste Pilosofía, decía Primera, en los anexos, Husser remite a dos autores con los que no dialoga bajo ningún punto que no dialoga, que son Plotino y Nicolás de Cusa. Aparecen Plotino y Nicolás de Cusa en anexos. Anexos compilados por su discípulo Ludwig Langrebe, un discípulo importante de Husser. La aparición de Plotino se relaciona a lo uno como un continuador de Platón, esa idea como que Plotino continúa la idea de Platón, no hay ninguna apreciación sobre una distinción. Y después aparece Nicolás de Cusa en relación a la matemática y a toda esta comprensión bien del siglo XX del Cusano, esta idea del Cusano como un pensador vinculado a la matemática, vinculado a la suerte de preanuncio de la modernidad. Y esto lo extrae de la disertación doctoral de Dietrich Manke, otro discípulo de Husser, que hace una disertación doctoral en Freiburg, hablando de Freiburg, sobre el Cusano en el marco de una tesis sobre Leibniz. También esta relación entre el Cusano y Leibniz, muy de esa época, vincular al Cusano con la suerte de iniciador de la modernidad. Y después, bueno, otra relación que ya está en Husser es la relación entre Husser y el Agustín, San Agustín, pero en un tópico que es muy tradicional, que es el tópico del problema del tiempo, tal como se anunció en las confesiones. Husser habla de Agustín en las lecciones de la fenomenología de la conciencia interna del tiempo, una hora de 1928, y lo trabaja como un antecedente de la relación entre conciencia inmanente y tiempo, ¿no? Pero ahí no hay ninguna cuestión, digamos, tremendamente novedosa, que no acude como un autor de la tradición no platónica, acude como Agustín. ¿No? Entonces me parece que en Husser la relación entre fenomenología y no platónismo es muy explícita, es explícita la teología y fenomenología. Bien, otra cosa pasa con Heidegger, para seguir un poco con estos cursos. Ya con Heidegger tenemos un rato del Heidegger temprano, ¿no? El Heidegger de la vida fáctica, de la Fáctica Sleven, Heidegger que piensa que la tradición cristiana temprana puede ofrecer elementos para la comprensión de la vida fáctica de la fenomenología. Sí, eso es importante. Sobre todo el texto de Agustín y el platonismo de 1921, ¿no? Una lección que imparte en Freiburg, el semestre de verano, donde él analiza las confesiones de San Agustín y trata de buscar allí estructuras propias de la tradición fenomenológica, ¿no? El antecedente de la caída en ese tiempo está claramente pronunciado acá, ¿no? Sobre todo hay que entender que Heidegger manejaba muy la tradición cristiana, más allá de que de joven haya sido becado con una beca del Instituto Tomaraquino de Alemania, más allá de eso, porque Husserl mismo le había encargado a Heidegger un estudio de la fenomenología de la religión, ¿no? Husserl hacía la repartija de los discípulos a que se debían dedicar y Heidegger claramente le tocó la fenomenología de la religión. Y después hay muchas revelaciones con Eckhart, por ejemplo, todas conferencias breves, donde ahí, cuando Maester Eckhart aparece como un pensador que permite cuestionar el predominio del pensamiento metafísico, después de considerarse una instancia en la que la metafísica queda suspendida como un pensador y también como un místico, ¿no? También como un místico, también Nicolás de Cusa aparece, aunque es muy poco sabido eso, aparece Nicolás de Cusa en un seminario dedicado a las cartas sobre la educación del hombre de Schiller, el Cusano aparece en la nota al pie muy breve en Heidegger, a partir de la idea del concepto de explicatio dei, está en el libro segundo de la Docta Ignorancia y aparece en el contexto de un análisis que hace Heidegger de la liebre de Durero, la liebre de Durero, rarísimo el contexto, pero aparece ahí para pensar la diferencia o el pasaje entre la concepción medieval y la cientista del arte, el Cusano también visto como un punto bisagra, ¿no? Bueno, y luego también aparece Dionisio Robaguita de manera muy 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 escondida, digámoslo así, en la conferencia de 1950, la Sting, la Cosa, que está en el tomo 7 de la GA, donde aparece vinculado con Heidegger, básicamente, aparece dentro de la lista de los místicos, ¿no? que han pensado de modo más profundo la cosidad de la cosa, como dice Heidegger, ¿no? Entonces, para cerrar con este discursus antes de entrar en Marión, uno podría decir que la relación que tiene la fenomenología con el neoplatonismo en su vertiente histórica, Husser-Heidegger, no es una confrontación directa con la tradición, sino que más bien tanto Husser como Heidegger toman pensadores de esa tradición, pero los toman como una suerte de motivo en sí mismos. Eckhart es Eckhart, Dionisio es Dionisio, pero no están pensados como parte de una tradición, no se problematiza la tradición neoplatónica en nuestros pensadores, o por lo menos sí genera posibilidades de problematizar, como muchos señalan, un caso paradigmático es las famosas preguntas que muchos hacen sobre por qué la tradición neoplatónica debería entrar dentro de la ontotología para Heidegger, ¿no? Hay muchos pensadores, Schurman, por ejemplo, el mismo Marión, que señalan que la tradición neoplatónica medieval no podría encajar en el discurso de la ontoteología, ¿no? Porque no vincula en el principio de lo real a la noción de ser, ¿no? Básicamente. Y ahora sí, dicho estos cursos, entramos a Marión, pero es importante hacer la demora porque acá donde se ve que ya en Marión, pero ya, yo diría un poquito antes con Derrida, por ejemplo, Derrida, Millán Henry, se ve, autores un poco previos a Marión, se ve ya la relación con la tradición neoplatónica medieval, ¿no? En el caso de Derrida es paradigmático, el discurso con la teología, digamos, la discusión con la teología negativa o teología mística que tiene Derrida es un paso fundamental para todos estos pensadores. Jean Henry, por ejemplo, sus discusiones con la obra de Maiter Eckhart son fundamentales, pero en Marión ya es explícita la relación, es explícita en el sentido fuerte de la palabra porque Marión encuentra en la tradición neoplatónica elementos para pensar su propia fenomenología, es decir, inciden directamente en su fenomenología, no son cosas que son traídas a colación, ¿no? Y uno podría decir que hay como dos elementos, me parece, ¿no? donde uno podría hacer, uno podría explicar cómo ingresa en el platonismo medieval, cristiano, en la obra de Marión. Uno es el problema, es el que yo más estoy trabajando en mi tesis doctoral, que es el lenguaje del exceso o lenguaje de la saturación, y ahí entra la obra de Dionisio Lopaguita, claramente, y otro es el problema de la visibilidad e invisibilidad, que ahí entran Nicolás de Cusa. Pero, estas dos cosas están al servicio de algo más general, que es la reformulación de lo que se debe llamar el estatuto del fenómeno, ¿no? Parecería ser que en esta tradición de fenomenología francesa hay una reformulación del estatuto o el concepto del fenómeno, ¿no? Parecería ser que la idea del fenómeno se amplía, ¿bien? Y acá donde ingresa la tradición platónica, como una suerte de influencia ante esta ampliación de la, que se suele llamar la fenomenicidad del fenómeno, ¿no? El carácter de fenómeno del fenómeno. Entonces, Dionisio está, claramente, está anterior en artículos previos de Juventud de Marión, pero, fuertemente, la primera instancia donde uno puede encontrar la influencia de Dionisio Lopaguita en la filosofía de Marión es en el ídolo de distancia, una obra de 1977, esta obra, digamos, el contexto de esta obra es que Marión pretende repensar el estatuto de lo divino, ¿no? A su juicio, al juicio de Marión, tanto la filosofía como la teología han pensado lo divino bajo la égida del concepto, ¿no? Y por ende, de modo metafísico. Entonces, para él, hay que reformular la historia de lo divino, ya no en su vínculo con una posición metafísica, idolátrica, dice él, sino en un carácter icónico, como una instancia previa a toda conceptualización metafísica, ¿no? Entonces, el hilo conductor de esta nueva reformulación es el concepto de distancia, una historia de la distancia, dice Marión. Y en esta historia de la distancia ingresan autores. Nietzsche, por ejemplo, porque Marión pretende repensar la fórmula Dios ha muerto, para él, lejos de ser un elemento negativo a lo teológico, permite repensar la teología. Es una ocasión para repensar la teología y repensar la paradoja de Dios, de Cristo como hombre de Dios, para él apunta a eso. Y entre esa historia está Nietzsche, Röderling y también al final Dionisio Lopaguita. ¿Bien? Son los tres autores que ingresan en esta historia, ¿no? Y ahí, bueno, encontramos el tratamiento que hace Dios de Marión de la noción de alabanza, la noción de Fibnein de Dionisio Lopaguita. Para él, la alabanza es una suerte de discurso no predicativo, ¿bien? Un discurso que no enarbola conceptos sobre lo divino, sino que más bien permite la posibilidad de un lenguaje que indirectamente nombre ese exceso constitutivo, pero que no sea un discurso que predique algo de Dios. Por eso no es predicativo, ¿no? Por eso Marión dice que acá la fórmula S es P no funciona. ¿Bien? La alabanza en realidad es más bien la posibilidad de recibir la palabra de algo que me antecede, ¿no? Que esto es un antecedente fundamental del concepto de adonado, por ejemplo, sujeto adonado de Marión y de la donación en sí misma, ¿no? Esta recepción de algo que te excede, de algo que excede al sujeto tiene que ver con un dejar hablar algo anterior, ¿no? La llamada también puede pensar de ese lado. También la otra obra, una obra del 2001, que es de S. Uncua, es una obra fundamental porque ahí Marión hace la última, digamos, reformulación canónica, de alguna manera, de esta famosa tópica de los fenómenos saturados, que está en Tendoné, obra del 97. Y en ese contexto aparece nuevamente Dionisio y particularmente esto es muy creativo, en mi juicio, Marión define a la propuesta de Dionisio como una teología pragmática de la ausencia. El pensamiento de Dionisio es una teología pragmática de la ausencia. ¿Por qué es pragmática? Porque implica un modo performativo de acceder a lo divino en el que se pone en juego una práctica. Y la práctica va a ser la alabanza y la oración. Van a ser dos modos de un lenguaje no predicativo. ¿Y por qué la ausencia? Porque no se trata de hablar sobre Dios, dice Marión, sino dejar hablar a Dios, dice Dios. Entonces, por eso hay una ausencia. Es una ausencia que no se manifiesta en el terreno de los objetos que no se manifiesta en el terreno de un acceso de fenomenicidad que me deja, que me antecede y me deja o me hace hablar de A, no hablar de. ¿Bien? eso es la parte digamos más canónica desde el inicio. ¿Bien? Después también aparece Agustín. Agustín también aparece en este contexto en la obra del 2008 a Luz de Sois donde Marión hace una lectura directa de las confesiones de San Agustín las confesiones paso por paso hacia pero hay una tesis que la central que a mí me parece muy interesante que es que la tradición no platónica cristiana y la tradición de Agustín y también podría entrar Dionisio en esto es una propuesta pre-metafísica es pre-metafísica Agustín yo también creo que Dionisio no habla en el lenguaje de la metafísica habla en un lenguaje anterior ¿no? Entonces no se trata de exceder la metafísica de base la metafísica como hace Marión con Descartes por ejemplo sino que hay una suerte de instancia propia con el plenoplatonismo es una táctica distinta yo encuentro elementos para repensar mi fenomenología a partir de una instancia anterior a la metafísica no tengo que reformularla tengo que ir para atrás ¿no? eso es muy interesante bueno encuentra nuevamente distingue la idea de hablar sobre hablar de y como la confesión la estructura de la confesión es parecida o está en la misma línea que la alabanza y que la oración porque la confesión dice Mario yo no hablo sobre algo yo le hablo a alguien ¿no? la confesión yo no estoy predicando nada sobre aquello que a quien hablo sino que pronuncio palabras al estilo de una alabanza ¿no? entonces ahí como todo ese lenguaje no predicativo está al servicio de una tradición que es la tradición no católica y después el último punto digamos que me parece interesante es la más actual más nueva en términos históricos la presencia de Nicolás de Cusa en la obra de Marión que uno puede encontrar dos momentos uno es el de en certezas negativas una obra del 2010 que plantea un problema que es el siguiente dicho de una manera la idea es que hay certeza a esta edad que la verdad va por el lado de la certeza como se ha leído Descartes por ejemplo en adelante y a toda la tradición moderna sino que la misma tradición moderna me permite pensar la idea de certezas negativas ¿qué significa eso? la certeza acerca de la incognosibilidad profundamente ¿bien? la idea de infinito en Descartes me vislumbra una certeza negativa una certeza de la imposibilidad de alcanzar aquello que estoy pensando preguntando bueno uno puede encontrar grandes cercanías con la idea de doctora ignorancia hay una relación bastante fuerte en ese contexto Marión cita y trabaja en un capítulo el de poses el triálogo de poses de Nicolás de Cuso y se detiene en el concepto con el vocablo poses y para Marión el vocablo poses es un término que permite repensar las nociones de posibilidad e imposibilidad en términos fenomenológicos ¿bien? la idea de posibilidad que se encuentra en el poses gusano no es la idea de posibilidad de la tradición metafísica en términos generales es un concepto novedoso que no ha sido tenido en cuenta no ha sido atendido entonces la idea de poses permitiría repensar el estatuto de lo divino desde un punto de vista también icónico y ya no idolátrico porque habla de una posibilidad que nunca puede ser apresada como tal nunca puede caer nunca puede caer bajo una certeza positiva me excede y se me escapa eso es lo propio de la saturación que no haya que haya algo que me exceda que yo no lo pueda apresar bajo un concepto y el último paso digamos de esta historia digamos es el artículo que escribió Mario en el 2016 sobre el de Guillaume Day de Nicolás de Cusa acá es directa la relación con el cusano porque hace un estudio y dice directamente que la propuesta de Nicolás de Cusa acerca de la ley con la ley permite repensar el problema de la tradición fenomenológica y solucionar también tanto el problema de la otredad abierto por Levinas como el problema de la intersubjetividad en fenomenología el problema de la empatía y el problema de la otredad el problema de la tradición fenomenológica que abre Cusa podría ser repensado podría tener nuevas aristas que está solucionado dice desde la postura de Nicolás de Cusa con el concepto de ley con la ley esto en realidad hay que aclararlo está se introduce dentro de un debate para ver que también hay una puja por entender por legitimar una comprensión de Nicolás de Cusa y de su obra que es una discusión con Emanuel Falk con uno de los discípulos más importantes de Marión que dos años antes de este texto escribe un artículo sobre el devisionario de Nicolás de Cusa y Marión escribe este trabajo un poco para demarcarse esa lectura y criticarla que básicamente esa lectura o esa discusión pasa por una puja acerca de quién entiende cada uno por el término el con la ley Marión lo ve como un antecedente de su idea de icono como fenomenos saturados según la modalidad y Falk lo entiende como cuadro lo entiende como cuadro lo entiende desde el punto de estar relacionada a la perspectiva no habría ningún ícono ahí sino que es un malentendido de Marión bueno esto me parece interesante para que se vea cómo cómo hay una disputa interna de la tradición de la astrología francesa en torno a Nicolás de Cusa para que se vea la pregnancia de su obra no es un autor más es un autor que vale discusiones sí 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 bueno bastante complejo digamos el marco interpretativo que hace para justificar una concepción de la de la teología pero en este aspecto que hablaste de pre-metafísico que hay en estos pensadores como Dionisio y se acuerda un poco de John Caputo que también tiene una una perspectiva muy muy cerca muy cerca de esta estructura del pensar habla así del fenómeno me parece que es un un tema digamos así en el platonismo en la tradición del platón que siempre que hablamos de la relación entre la unidad y la multiplicidad entre los los nombres y el uno o sea hay siempre una una perspectiva de que hay una experiencia fenoménica digamos así y que es lo único posible también siempre que hablamos de la relación del lenguaje con con Dios o con el uno las personas están siempre ahí como oye es fenomenología es un como vamos a hablar un poco más de la idea de fenómeno esta rediscusión digamos así que hace mayor a partir de la tradición neoplatónica de la idea de fenómeno si si digamos uno de los puntos centrales de esta nueva fenomenología francesa sobre todo de la obra de Conte Quintengeli por ejemplo una obra clave para interpretación sobre qué novedad hay en estos autores franceses justamente es la idea del fenómeno y que también eso tiene que ver un poco con la discusión de Dominique Chanicó con estos autores de esta tradición nueva de la fenología francesa del giro teológico lo de Finel porque para Chanicó hay una especie de explosión el fenómeno explota esta idea del fenómeno Eclaté explota en exceso de trascendencia podemos decir para este personaje para Marión Christian y otros autores Falk no sería así la cotización pero lo que hay sí es una suerte de ampliación del fenómeno ¿en qué sentido? es la misma idea que tiene Marión del fenómeno saturado ¿bien? ¿qué es el fenómeno saturado? es aquel fenómeno en el que la intuición supera sobrepasa dice Marión Utre Paz sobrepasa la intención del concepto hay fenómenos que tienen un carácter excesivo por sí mismos ¿no? en el sentido Marión trae a los pobres como puede ser un axioma matemático un teorema donde tengo nula intuición de ello no tengo ninguna intuición de un axioma es puro concepto digámoslo de alguna manera por otro lado tenemos los fenómenos de sentido común dice él como los objetos técnicos ¿no? que se pueden emparentar con la idea de útiles en Heide estos fenómenos que siempre son accesibles y no tienen ninguna variación ¿no? ahí la intuición y la intención están más o menos cerca y por otro lado tenemos estos fenómenos supuestamente en los cuales hay un exceso de intuición frente a la posibilidad de conceptualizarlos en esa tópica tenemos por ejemplo el acontecimiento histórico para Marión un acontecimiento histórico es un fenómenos naturado por otro lado tenemos el ídolo el ídolo es un fenómenos naturado también el ícono la carne y también pero todo esto lo que conforma es una suerte de intento de explicitar un campo de la fenomenicidad un campo que tiene su derecho y su validez en terminología que son estos fenómenos excesivos ¿no? que después también hay que aclarar ¿no? en su trabajo llamado la banalidad de la saturación porque también ha habido discusiones sobre hasta qué punto hay que abordar fenómenos excesivos que son extraños ¿no? el ícono ese rostro que me mira su vínculo con lo teológico ¿no? pero dice Marión en realidad que lo que pretende hacer es invertir la cuestión que en realidad los fenómenos pobres y sentido común se expliquen por una degradación de la saturación es decir que el punto para entender a los fenómenos sea la saturación y en todo caso los objetos técnicos y los elementos de teorías más abstractas como la matemática son degradaciones de ese exceso entonces el exceso no es algo maravilloso extraño algo de índole rara sino que en realidad es el paradigma de toda fenomenicidad ¿no? es una apuesta uncio de Marión sobre el tema de la saturación ¿no? este texto del 2010 que está en lo visible en el 2005 perdón que está en lo visible y lo revelado una obra también importantísima de Marión pero claramente lo que hay es una reformulación del fenómeno en términos de un exceso constitutivo ¿no? y sobre todo una crítica al paradigma de la objetualidad que no debemos pensar los fenómenos desde el punto de vista de los objetos ¿bien? los objetos son una comprensión derivada del fenómeno no es fundante ni originaria ¿bien? como ha pasado de la modernidad en adelante la tradición de la modernidad en adelante y la ciencia han pretendido que toda experiencia que tengamos siempre sea de objetos no puede haber nada que escape al predominio y al dominio de los objetos entonces Marión también pretende con su fenomenología abrir la posibilidad de un dominio de la fenomenicidad que no sea de los objetos un campo que excede a ello y que en rigor en realidad funda los objetos y ahí está la audacia de Marión ¿no? de pensar que el exceso es lo que funda en realidad todos los objetos posibles en el sentido sí uno puede encontrar la relación entre lo uno y lo múltiple quizá no está tan fuertemente me parece en Marión esta relación entre uno y múltiple en términos platónicos sino que ahí lo que hay es un vocabulario más fenomenológico la intuición intención intencionalidad está más vinculado a ese lenguaje en el sentido uno puede decir que quizá Marión no está tan cercano a un vocabulario platónico pero sí constantemente cuando tiene que hacer gala de esta idea del fenomeno saturado está presente la tradición no platónica para dar ejemplos de esto ¿no? en el sentido sí para que la relación entre uno y múltiple ya es algo que puede estar previamente en Husserl y Haider digamos para la fenomenología histórica digamos toda todo fenómeno debería ser reconducido a una unidad digamos la reducción fenomenológica en Husserl pero también en Haider algunos elementos por ejemplo la angustia en el paráfro 40 en el tiempo son como posibilidades también la cura ¿no? la cura el cuidado el sorgue son elementos que tendrían que llevar al fenómeno a una instancia unitaria ¿no? siempre el fenómeno debe entenderse como una unidad que se explica en modalidades obviamente pero que para entenderlo en sentido fuerte me tengo que remitir a su unidad constitutiva en el sentido hay una previvencia así de una apuesta por lo uno frente a la multiplicidad ¿no? y sobre todo porque otro punto que es muy importante para entender esta tradición de alguna manera es que todos estos fenomenólogos Marión Falc o Mano Gertián son fenomenólogos que de alguna manera y esto es una obra una obra importante de Claude Zervan Claude Zervan según ella estos autores se los pueden entender desde la perspectiva de que se toman muy en serio muy en serio la definición de fenómeno ofrecida por Heidegger en el parágrafo 7 de Seguitiempo esta idea de que el fenómeno es lo que se muestra en sí mismo ¿no? y que eso oficia todo el camino de una suerte de realismo fenomenológico en contraposición con el idealismo trascendental de Husser porque el problema es el siguiente si nos tomamos en serio la definición de Heidegger de que fenómeno debe entenderse como lo que se muestra en sí mismo en sí mismo entonces el sujeto trascendental no permitiría el aparecer radical ese fenómeno entonces lo que encontramos en la tradición fenomenológica es una suerte de figuras de la subjetividad más pasivas donde dejan que el fenómeno se muestre en cuanto tal ¿no? y ahí la posta la tiene el fenómeno como una unidad me parece ¿no? como algo que se muestra en una unidad platórica es una unidad excesiva no es una unidad apresable en sí misma es excesiva ¿y cómo maneja el tema del cristianismo y el neoplatonismo? ¿cómo hace una especie de diálogo ¿cómo articula este diálogo Mario y su obra? me quedo aquí pensando en la idea de Dios por ejemplo ¿cómo quedan los elementos cristianos en esta perspectiva fenomenológica de Mario? sí bueno en primer lugar uno podría pensar que esta pretensión de la ampliación de la fenomenicidad de los fenómenos está vinculada con un intento de reformular la teología ¿no? como dijimos ya desde el día de la distancia en adelante para Mario la teología siempre ha quedado bajo la éxita de la metafísica del concepto entonces la pretensión de Mario es que se muestra en el ámbito de lo divino ¿no? de ahí la apuesta de Mario por la noción de ícono ¿no? como esta anterioridad esta mirada que me antecede y constituye mi mirada ¿no? esta suerte de otredad radical que funda la visibilidad humana dicho de alguna manera en ese sentido sí uno puede encontrar que ahí ingresa el cristianismo y la relación entre el cristianismo y el neoplatonismo entra por el lado de la patrística ¿no? la patrística entra como una suerte de anexo entre ambas posturas también uno encuentra en Mario una mayor radicalidad de la tradición patrística y el latonismo a diferencia de la tradición anterior que lo antecede a él de una mayor radicalidad de la tradición escolástica ¿no? en Mario encontramos una apuesta más cercana a la patrística y no tanto una meditación radical sobre la escolástica ¿no? en Mario se ve como un corrimiento hay que reivindicar a los autores de la patrística no hay que seguir hablando de Tomás y de la escolástica con tanto énfasis y también uno puede encontrar que en Mario la defensa del cristianismo es explícita él se asume como filósofo católico cristiano él no establece una distinción digamos él se asume como un filósofo cristiano y uno puede encontrar este nexo entre ambos términos en el acta caputo yo creo que está más en el concepto de revelación ¿no? ahí en el concepto de revelación de saturación de la saturación de saturación de segundo orden que reúne todas las figuras previas de la saturación dice Mario ahí está la tensión ¿no? porque ¿qué dice Mario? yo analizo la revelación desde el ámbito de la posibilidad no del ámbito de la efectividad o lo real la revelación puede ser abordada desde la fenomenología desde la posibilidad del fenómeno en el sentido de la fenomenología debe validar toda posibilidad de explicación de un fenómeno después la efectividad y su realidad se dedicará a la teología a eso pero yo cuando escribo fenomenología me dedico al fenómeno de la revelación en su posibilidad ¿no? lo cual ha generado discusiones ¿no? porque bueno ¿qué implica hasta qué punto también no hay ya una previa confianza en la realidad de ese fenómeno ¿no? digamos aunque Mariel el sentido es muy cuidadoso en esta distinción entre posibilidad efectividad una cosa es la fenomenología otra es la teología ¿no? otros autores como Falck por ejemplo dicen que en realidad hay que pasar el Rubicón ¿no? la fenomenología y la filosofía deben entrar en la teología ¿no? para que haya un diálogo y un intercambio fructífero en realidad Mariel está obturando el diálogo al decir no bueno la posibilidad directamente no les importa distinguir ¿no? digamos es lo mismo digamos pero me parece que la relación entre fenómeno y cristianismo pasa por esta reivindicación fenomenológica de lo divino a veces a veces se confunde con teología a veces no y sobre todo porque Mariel está hace varios años ya concentrado 100% en formular una epistemología o lógica de la revelación ¿no? en su obra Givner en Revelation yo ahora en 2012 si no me equivoco lo último que ha dicho sobre el tema sigue trabajando sobre eso ahí está intentando él mostrar una lógica de la revelación y también como ya venía hablando antes del amor ¿no? porque el concepto de amor es primordial en Marión el amor como una instancia previa a la lógica metafísica la idea del amor como algo anterior ¿no? entonces amor revelación son temas fenomenológicos pero que también tienen eco en el cristianismo y en lo teológico ¿no? me parece muy interesante que haya en esta contemporaneidad digamos así en la filosofía contemporánea y ahí es una pregunta que haría para ti ¿no? si me parece que lo que permite digamos lo que constituye o lo que hace con que estos pensadores hagan esta vuelta ¿no? realiza esta vuelta a la tradición patrística griega ¿no? y mismo oriental o sea no sería esta base de mística de la experiencia humana divina y que está basada más en la experiencia del amor que Cristo por ejemplo sería el núcleo ¿no? el centro en contraposición a una metafísica que gana todo el aspecto de celebración lo que permite de hecho no es la mística no estaría la mística y más una vez y quizás sería una perspectiva contemporánea en esta crisis toda ¿no? de lo sagrado de la metafísica de la muerte de Dios y todo eso ¿qué te parece eso? Sí o sea me parece que en primer término muy general la tradición no platónica medieval patrística ingresa en la obra de Marión porque él encuentra en estas tradiciones un cuestionamiento a la reducción del fenómeno al paradigma de los objetos esa me parece que es la primera instancia este anuncio de fenómenos excesivos o fenómenos que no se reducen a los objetos es el primer punto central y eso va vinculado con el concepto de amor me parece que el concepto de amor entra en el fenómeno erótico en el 2003 una obra muy importante donde Marión pretende mostrar cómo el concepto de amor ha sido olvidado en la tradición filosófica o sea la de filosofía ha primado la sofía pero ha quedado oculta en el filo del amor ¿no? ha quedado oculto en el filen en el amar entonces el amor es una lógica que abre primero una nueva noción de verdad no una verdad adjudicativa metafísica en primer lugar y también abre la posibilidad de pensar un horizonte de la fenomenicidad no objetual ¿bien? entonces esta tradición para mí ingresa en ese sentido ingresa en el sentido de que permite mostrar un exceso frente a toda planificación metafísica y a esta suerte de deseo de todo controlarlo bajo la idea del concepto entonces el amor si la mística también entra pero no no hay una intensificación de la mística en Mario me parece no hay una intensificación si hay una apuesta por algo de carácter un reivindicado a práctica frente a la pura teoría ¿no? esta idea de que la posibilidad de vislumbrar determinados fenómenos excesivos supone algo de carácter digamos teúrgico ¿no? esta idea de la alabanza por ejemplo la alabanza que en la tradición platónica no se encuentra en el ámbito de la pura especulación teórica sino que supone toda una serie de preparaciones de ritos para poder alcanzar determinada cuestión me parece que en Mario hay un intento de eso mostrar una lógica que excede el predominio del concepto metafísico y por ello el amor es repensado como aquella instancia en la que se manifiesta ese exceso y también en la tesis de Marión pensar que Eros y Ágape son uno es una tesis un poco controvertida bueno que me parece que está el Dioniso también igual por la idea del Ágape el amor mantiene así totalmente pero no explica no busca no reivindica el concepto de amor en Dioniso Marión no está no hay referencias y sobre todo en el fenómeno erótico él mismo quiso esto lo dice después en su autobiografía el rigor de las cosas que él pretendió en el fenómeno erótico no hacer referencia a ningún autor ni nada sino pensar una suerte de meditaciones puras entonces bueno uno puede decir bueno está bien la fe sería para Marión un estado libre abierto para que la experiencia o no la RGB el tema el tema de la fe yo puedo saber Marión es un tema radicalmente trabajado digamos por lo menos en el ámbito de su fenomenología después tendrá elementos para pensar la fe y él lo habla sobre todo en problemas a la caridad la idea de caridad para Marión también es una idea vinculada al amor como ciertas ideas o naciones que rompen con el predominio de la certeza metafísica y con el predominio del concepto la caridad también es una instancia anterior pero me parece que un aspecto de eso en el caso de Caputo está más cerca de una tradición que hace hincapié en la idea de acontecimiento como este evento impredecible como un evento que viene a romper la cadena causal como algo que acontece sin ninguna causa esta idea de algo que no puede reducirse bajo la lógica causa-efecto entonces el acontecimiento viene a romper el predominio de la conexión causa-efecto y también es el caso de Claude Omanó un fenomenólogo que es el que se ha dedicado especialmente al acontecimiento en el tema más fuerte pero en Marión lo que me parece que puede ser y por ese lado es el problema de la llamada la idea de la llamada la idea de que este sujeto debe responder a la llamada la idea de una reformulación de la subjetividad que esto es típico de esta tradición en el caso de Marión el sujeto no va a ser más este sujeto trascendental que impone condiciones para el aparecer del fenómeno es la discusión que tiene esta tradición con la cronología de Husser sino que en realidad el sujeto va a ser definido en términos de adonado es decir aquel sujeto que es capaz de recibir el don entonces la actividad del sujeto lo verdaderamente activo del sujeto es su capacidad de resistir la recepción del don su actividad estriba en su radical pasividad para hacerlo en términos paradójicos y este sujeto es el sujeto que puede responder a una suerte de llamada y esta llamada claramente tiene una connotación puede leerse en términos teológicos una llamada que en realidad siempre está digamos la llamada tiene un retardo de sí mismo paradójicamente para Mariam primero está la respuesta de la llamada solo se puede fenomenalizar la llamada cuando hay una anterioridad de una respuesta que uno puede tomar o no tomar pero también ya está en Heide la idea de la llamada está previamente pero Mariam adopta este carácter de un sujeto pasivo en el sentido fuerte del término pasivo no pasivo en términos metafísicos sino como que aquel que es capaz de recibir esta dimensión excesiva del fenómeno entonces también la subjetividad se reformula no es el sujeto que está a la casa de las cosas buscando formular conceptos para apresar ideas en discursos no es el sujeto que está ávido de dominar el mundo bajo su concepto sino que es aquel que se detiene en una instancia anterior de la fenomenicidad que es este exceso el don el don no entra en la lógica ni de los objetos ni del ente ni tampoco del ser en Heide no por nada Marión dice que hay una doble idolatría en Heide Heide tampoco escapa la idolatría del ser tampoco escapa la idolatría perdón porque formula la idolatría del ser pero esta vez está más que nada en su obra Dios sin el ser una obra que también es muy famosa en Marión del 82 donde ahí formula esta idea de que Dios no depende del ser que la analogía entre Dios y ser no tiene fundamentos en términos fenomenológicos esa analogía se suspende si yo reformulo la tradición si yo reformulo la fenomenología y también la teología entonces me parece que la idea de la fe y esta apertura como vos señalás Cícero va de la mano de una reformulación de la subjetividad en términos de esta capacidad de recibir algo que lo antecede como una suerte de humildad del sujeto esta idea de un sujeto que en realidad su mayor actividad es la pasividad y la fe puede ingresar ahí como este reconocimiento de un exceso que funda toda posibilidad de conocer solo puedo conocer si reconozco previamente una instancia que me excede que es la instancia de lo divino que no se accede por certeza sino por fe pueden estar de la mano pueden ir de la mano me parece no sé si te convenció la explicación o si tienes alguna estoy un poco saliendo fuera un poco de la idea de mística tradicionalmente entendida la mística como esta imposibilidad de ir más allá de lo que hay y lo que hay es la experiencia misma sagrada y divina entonces comprender y vivenciar en la práctica eso estaría de verdad en el camino y es un camino totalmente libre libre y la libertad ahí sería la parte que digo del don de la espera de la no sé sería un poco no sé si es aparte aparte me parece que justamente lo que vos decís es uno podría pensar digo pensando también en vos salta uno podría pensar la obra de Mayón como una idea como una propuesta de la mística como vos la definís porque justamente hay una apuesta de que el exceso se puede experimentar no es el el arrebato y el alejamiento de todo el mundo y correrme sino que justamente la idea de que el exceso y la saturación se puede experimentar y que tiene derecho a manifestarse el exceso se manifiesta tanto como como los objetos como los útiles como los cualquier cosa el exceso se manifiesta no es una inmanifestación sino que tiene su manifestación su derecho y Marión intentó como decirlo darle una base fenológica mostrar cómo la fenología puede abogar por la idea de que hay un exceso que se manifiesta y que se puede trabajar en términos fenológicos entonces sí claramente por eso me parece que la fenología es una parte interesante para reformular como en los términos que vos planteas en la mística una especie de escape del mundo aislamiento un arrebato sino justamente la posibilidad de experimentar el misterio experimentar el exceso la misma facticidad digamos eso es son términos heideggerianos la facticidad misma se manifiesta y manifestablemente si queremos usar un juego cusano lo divino entonces no habría esta separación sino que lo que habría es un intento de pensar en la inmanencia bueno estamos llegando aquí al final ya del tiempo una vez más Matías quiero agradecerle por la participación muy buena charla creo que pusiste aquí elementos provocativos digamos si pensar muchas gracias y nos vemos sigamos hablando también quiero agradecer no pude agradecer al principio pero lo que quería hacer agradecerle tanto a vos Cicero como a toda la comunidad brasilera de estudios no platónicos por haberme invitado a a dar una charla y bueno y pensar que podría aportar algo ese sentido hay que agradecerlo como sorte de don me antecedió la invitación algo excesivo que me antecedió y que lo recibí lo acepté por haberme aceptado pero lo acepté este diálogo también es un ejemplo de saturación porque hay un exceso constituyente de acontecimientos nadie puede prever lo que va a pasar en este diálogo para ver cómo la saturación está constantemente en lo cotidiano de la vida no es algo que está por allá arriba así que bueno nuevamente muchísimas gracias y esperemos que sea el inicio de una serie de diálogos futura gracias